Hay amigos, lo que vamos a ver hoy cracks, esto es épico amigos, después del video que hemos visto de los divinos Esto que vamos a ver amigos, dale like a este video cracks porque esto es brutal Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal cracks, amigos, esto es brutal amigos Ya lo están viendo, ustedes lo están viendo amigos, esto es increíble cracks Bueno, después del video que hemos visto amigos, haciéndole un showcase a los divinos y a los divinos y la nueva tropa Que bueno, es mucho mejor que los secretos, estamos viendo amigos, que tenemos acá un suscriptor Me pasó su cuenta y me dijo, tengo a Madara Shiny, amigos, un divino Shiny, ¿sabes lo que es eso amigos? ¿Sabes lo que es eso cracks? Mira, amigos, acá tenemos a Madara, muy bueno cracks Madara, buen ardo, si Yo no tengo un divino ni común, ni Shiny, nada amigos, pero bueno, vamos a hacer un showcase a Madara obviamente Pero vamos a vernos sus estadísticas, si Como dije el otro día amigos, en un video, una vez que consigas los divinos Te dices amigos, un apartado acá abajo que diga divines, si Él le ha tocado lo que es el gran ninja, que es obviamente Madara Amigos, al 210 hace 2,5 trillones, obviamente de lo que es de daño Y Shiny le hace 4,3 trillones, buenísimo amigos, buen ardo amigos, buen ardo Y él amigos lo tiene nivel 180 cracks, Madara Shiny, nivel 180 amigos, muy bueno cracks Aparte él tiene el pelo azul como Madara amigos, está muy bueno Vamos a hacer un showcase, vamos a ver su poder, digamos su habilidad, así que a ver Bueno, lo mata de uno, para que me voy a otro lado, porque si no, madre mía Willy A ver, vamos acá amigos, excelente cracks, es una locura eh, bien, a ver, su habilidad amigos 32 millones pega de una, ojo amigos lo que hace, mirá lo que hace amigos Casi un trillón, solamente le, ahí estamos, a ver su habilidad amigos Ahí está, lo pega, lo pega, a ver, ahí está, vamos a ver de lejos Una increíble, no amigos, brutal cracks, brutal, me encantó, me encantó amigos Me encantó el poder de Madara, no sé como hace común, amigos, Madara común habla lo mismo No sé amigos, pero está muy bueno, mirá, ahí está Va, increíble amigos, este poder se llama Rinnegan, amigos Es el Rinnegan, no sé amigos, si alguno en los comentarios me lo ponga porque la verdad A ver, la habilidad, cuánto hace amigos de DPS, a ver, la habilidad, estamos, Rinnegan ¿Cuánto hace? Casi dos trillones amigos, solamente el amigos, es una locura, cracks Solo Madara hace dos trillones Increíble, bueno, él lo tiene amigos a nivel 180, hace 200 billones de daño, sí Y con el Tron 2, muy buena habilidad amigos, muy buena habilidad Vamos amigos, a ver, a seguir matando un poquito, a ver acá Ahí está, lo mata de una, amigos, mira Solo Madara cracks, solo Madara Nada menos, increíble amigos, increíble cracks Me encanta, ahí está A ustedes les gusta, dejen un like si les gusta, porque a mí me encantó Bien, vamos a seguir por acá, excelente Tiene amigos en la misión, a ver si tiene la misión del coso Ah, la tiene, ah, sí la tienen Ah, pero luego, claro, la tiene, pero a él le gusta, me parece más la escoba Messi, mira, Tuki, tiene la escobita Ahí va, me sirve amigo, me sirve pa Ahí está, vamos a matar un poquito, amigos, me encanta Me encanta cracks, aparte tiene casi 5 Q, eh Ojo que buen ardo este Ojo que buen ardo amigos Eh, ahí estamos, ronda 50, excelente Tuki, 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 Tuki Amigos, necesito conseguir lo que es el token, amigos Así conseguimos mucho más, así es mucho más fácil, amigos Bien, eh, 51, bien, 52 Con esta, Tuki, botoncito Y después ya empezamos, amigos, lo que es la parte más difícil, eh La parte de allá del 85, 86 Dale amigos, 52 cracks Bien, botoncito Y nos vemos en el 80 algo Bueno amigos, estamos en la ronda 68 Ya hemos conseguido los 500 fragmentos que me pide para un token Bien, amigos, bien, estamos muy bien cracks Después vamos a ir a comprar el token Bien amigos, ronda 81 cracks Acá estamos bastante, igual amigos todavía casi siendo bastante fácil Si, a partir de la medida que vos vas creciendo Eh, los niveles de las trovas Ya se te hace un poquito más fácil Antes me parecía más difícil, pero bueno Ahora estamos bastante, bastante fuertes Ya se me complica, amigos, a partir de la 90 Creo que ahí ya se, vemos si pasamos la 91 o no Llegué a la 94, si Pero bueno, esto, amigos, todo depende del momento Porque a veces llego, a veces no llego ¿Se entiende? Ahí estamos, mirá Eh, 25 trillones, amigos, tiene el boss Excelente Vamos a ver un poquito más de potencia ahí Ahí está, mirá como le damos un poquito más de potencia Nice 7 trillones, excelente Y vamos acá Tuqui, tuqui, tuqui Ahí va, ahí va Bien Excelente, tuqui Vamos Siguiente botoncito, amigos A ver ¿Qué nos depara? Ahí estamos, amigos 85 cracks Ronda 85 Acá también es un poquito más No es tan difícil Pero, eh, bueno Lo hacemos bastante rápido, mirá Tuqui Activamos un poquito acá el turbo Voy del turbo Bien, después tenemos todos NPC de billones Que solo lo matamos de un solo golpe Ahí estamos Demi good, amigos Excelente Ahí está, amigos Me gustó mucho la actualización Si te gustó Ya sabéis que dale like Porque Está bastante buena, amigos Tiene muchas cosas Mucho contenido Para subir Lo vamos a seguir subiendo De a poquito Así Para no Subir todo junto Ahí estamos Excelente Bien Nice, amigos 86 cracks Ahí estamos 72 trillones Bastante épico, amigos No, amigos No podemos gastar Los yenes No se pueden gastar Los yenes No tengo forma de gastarlos Amigos No sé cómo gastarlos Abro estrellas Abro, abro Y no se me gastan cracks No sé cómo hacer, amigos Ya vamos a buscar la forma No se preocupen cracks Ahí estamos Lo matamos al boss Excelente Bien Y ya después Lo mismo que antes Todos personajes de billones Ahí va Ahí Tuqui Excelente Bien Ahí va Ahí va Nice Nice Y nice, amigos Bien 87 Botoncito, creo Ah, no Ah, no El botoncito Es el 87 Siempre me confundo Siempre me confundo Que el botón Es el 87 Y en realidad Es el 88, amigos Ojo Cracks Ojo Porque En la 94 El botón Ya tiene casi 800 trillones de vida Y se complica, amigos Se complica A ver 40 trillones, amigos Tiene el boss Excelente Tuqui No sé cuánto Tiene que tener, amigos Para poder pasar Más lejos La 95 ¿Cómo tiene que tener? ¿Como 600? No sé, amigos Ahí estamos Excelente Tuqui Bien, amigos Bien, bien A ver Matamos este de 40 trillones Y me queda este ¿De cuánto? De 40 también Igual me quedan 3 minutos, amigos Estamos muy bien, eh Estamos bien Estamos bien, amigos Ronda 27, cracks Ahí estamos 9 trillones Excelente 6 4 3 2 1 Bien, amigos Este Excelente Estamos creciendo, amigos Porque yo me doy cuenta por el tiempo Yo me doy cuenta por el tiempo Cuando estamos bien Digamos, cuando estamos mejorando Porque Antes pasaba con 2 minutos A los 2 minutos 40 ¿Se entiende? Ahí te das cuenta que mejoraste Amigos Siguiente Bien, cracks Botoncito Sale Vamos, amigos Excelente, cracks Siguiente botón Ronda 89 Ojo ahí, cracks Acá ya se empieza a decir Pasaba 91 o no Directamente al boss, amigos Directo al boss Ahí estamos, amigos 89, cracks Tuqui Vamos directamente al boss Y nos ponemos a matar Tiene 182 Trillones de vida Ojo, cracks Y después tiene, bueno Todos personajes bajitos Eso me sirve, amigos Porque La clave es La clave, amigos De esto Es pasarlo rápido Si vos lo pasas rápido, amigos Pasamos a la siguiente ronda Me gustaría, amigos A este video, ya que Lo puedo pasar fuera de cámara Pero en cámara No lo puedo pasar nunca No sé por qué, amigos Pero No pasa nada Bien La equidad ya le sacamos Más de la mitad de la vida Excelente Le hemos sacado 100 trillones Ya le sacamos un poquito más Así que No me va a demorar mucho El tema de los NPC De los costados Porque Son de poco nivel Ahí estamos 28 trillones 23 trillones Excelente Vamos directamente Empezamos atrás, eh De atrás adelante 4 Excelente, amigos Un trillón por ahí Excelente 800 Ahí estamos Bien Mira que rápido Tuqui Bien Amigos En un minuto Cracks Épico En un minuto Cracks No, no Increíble Cracks Yo pasaba con 3 minutos Me costaba 2 minutos, eh Me costaba 2 minutos, amigos Ronda 90 Excelente, Cracks Bien, bien Creo que lo paso Creo que lo paso A ver Tuqui Bien Tenemos 200 trillones Creo que tiene menos Ojo Ah, no Tiene un poquito más 20 trillones más Y después Tiene cuanto Ah, bueno Acá tenemos NPC de 23 trillones 34 Y ya Es un poquito más complicado Si, este no va a demorar Un minutito y medio Quizás Pero No hay que parar de esperar eso Amigos Ya después de ronda 91 Vemos si la pasamos o no Amigos Le queda poco Tuqui Vamos a la abajo Empezamos atrás, amigos Empezamos atrás, eh Picamos ahí Excelente Le queda 2 trillones 10 trillones Fácil No tan Tampoco tan fácil Pero bueno Ahí estábamos 22 trillones De 22 a 30 algo De 22 a 30 algo Amigos Excelente 5 trillones Excelente Vamos por ahí Nice Vamos ahí No me cae ninguno para atrás No Vamos, empezamos a adelantarnos, eh Porque siempre me pasa que Me olvido Atrás Me olvido NPC Ahí estamos Tuqui Seguimos con este Amigos Nos va a costar un poco, eh 2 metros y medio Bien, amigos Estamos bien, estamos bien No hay que perder la esperanza Quizás la podemos pasar O quizás no Ahí estamos Seguimos con este Ahí estamos Excelente 32 trillones Amigos Tienen todos de 30 trillones Amigos Eso Perdemos mucho tiempo ahí, eh Pero no pasa nada, amigos Vamos a pasar al 91 Y vamos a ver qué tal Bien Ahí estamos 34 trillones Ahí está Vamos a ver qué tal El último, amigos Y vamos a la siguiente ronda 91 Con 1 minuto 45 Puede que lo pasemos, amigos Puede, 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 puede Puede ser, amigos Puede ser Depende Ahí no sé 400 No, no, no No puedo Esto ya me lleva 2 minutos Nah Ojo Son todos de un trillón, amigos Son todos de un trillón Pero, amigos Tiene mucha vida, cracks Tiene mucha vida, amigos No creo que lo pase Si mato a este Y me quedan 40 segundos Que no lo creo No creo, amigos No puedo matar al boss Tan rápido No sé, amigos F en el chat, amigos No puedo pasar Amigos En video No lo puedo pasar Fuera de cámara Te lo paso A 93, 94 Pero en cámara no puedo 20 segundos, amigos No lo paso, cracks No lo paso Matamos al Sí, amigos Matamos al boss Tampoco creo No sé si matamos al boss Pero bueno, amigos Me quedan Todo un trillón Esto me demora 30 segundos Amigos Ni siquiera el boss Voy a poder matar Ni siquiera el boss 6 segundos 5 Bueno, el boss Sí lo mató Sí, lo mató Bien, amigos 2 segundos Un segundo Amigos Matamos al boss ¿O no? Ay, sí Menos mal, amigos Bueno, 2 Q hicimos 52 fragmentos Menos mal, cracks Porque si no mataba al boss F en el chat, amigos Bueno, amigos Espero que les haya gustado Este mini show Amigos Ahora vamos a hacer un trial No se preocupen Pero, amigos Está muy bueno, cracks Está muy bueno Dale a este video, amigos Suscribite Porque vamos a seguir subiendo Ojalá, amigos Ojalá que Podamos subir un video Yo consiguiendo Algún divino, cracks No importa si es shiny Pero consiguiendo uno, cracks Así que Lo queremos mucho Y nos vemos En el siguiente video, cracks Adiós, guapos